Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 29 de mayo de 1905, se integra Junta de Sanidad en San Pedro Sula. El presidente de la República, General Manuel Bonilla, quien por ese tiempo se hallaba en la ciudad de San Pedro Sula, dispuso a integrar una Junta de Sanidad en aquella cabecera, para que desenvolvieran actividades encaminadas a combatir la fuerte epidemia de fiebre amarilla que estaba haciendo estragos en aquella ciudad, y sembraba el pánico en sus habitantes. La enfermedad empezó a atacar pocos días antes Puerto Cortés, y aunque al principio se trataba otra clase de dolencia y no del temible vómito negro, vino a poner término a esa esperanza el dictamen rendido por el doctor Austin, médico de la compañía frutera, quien conocía la fiebre amarilla por haberla combatido en otras oportunidades. Este fue un momento de Honduras en la historia.